muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de fallout 4 y hoy estamos con un mod para ps4 si estamos en la play y vamos a mirar el mapa a mirar 3 house casita del árbol aquí es donde está nuestra nueva vivienda no hay un hoyo ahí que me da miedo esta va a ser la llave pistola te la quedas tu tío una nota james do me a favor leer vamos a ver que dice cuatro tiros pues mira nos sirve para hola es nuestra mascota o que sale en verde hola no puede interactuar con ella ah 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 ah